Cuando yo era estudiante en Coracora, capital de Bainacochas, en Ayacucho, hasta las cantinas era un espacio de aprendizaje, porque recuerdo que se debatía sobre política, sobre religión, filosofía, y creo que un buen porcentaje de mi aprendizaje en general fue justamente en esas reuniones. Y recordando eso es que hice una canción que no tiene título, y por eso mismo le pido a mis amigos, a mis seguidores, que me ayuden a ponerle un título luego de escuchar la letra, por supuesto. Y a los amigos que me han pedido algunas canciones, estoy ensayando porque muchas canciones mías las interpretan otros compañeros, pero yo recién las estoy preparando. Esta canción dice así. Esta noche de cantar y guitarras, nos convoca otra vez la amistad, abriendo el alma al recuerdo de ayer, los corazones a las madrugadas, para cantarle al amor y la vida, el sentimiento, bebiendo la esencia de humanidades, los corazones a las madrugadas, para que perdidas, para que perdidas. Esta noche de cantar y guitarras, nos convoca otra vez la amistad, abriendo el alma al recuerdo de ayer, los corazones a las madrugadas, y en mis acordes se me enredan recuerdos de primavera, y mis bordones son ecosentidos de pulsaciones. Alt arugadas, nos convoca otra vez la amistad, y la amistad, y la amistad, hasta la la Lost dark Skrullas. Sol y Tutorипs, nos convoca otra vez la amistad, IL, siempre es la amistad, y la amistad, porque es esta noche de cantar, y la amistad, porque es la amistad, porque es la amistad. Que es la amistad, para que perdidas, y la amistad y enưng程, la amistad. Esta noche de cantar y predicting, Nos convoca otra vez la amistad, bebiendo tempura en copas de amor y como estribillo ecos de silencio, y en copas de un bueno corancoreño. Elevar las almas, encendiendo versos de pueblos humanos, para reafirmar amos. Cambiemos al hombre, cambiemos al mundo, cambiemos de dioses. Cambiemos al hombre, cambiemos al mundo, cambiemos de dioses. Cambiemos al hombre